Hola a todos, soy Norbert Rovira y hoy vamos a hacer videobíldora viendo una operación que es poco conocida que se llama boundary fill o relleno de contorno en español que básicamente sirve para rellenar volúmenes extraños o volúmenes normales, o sea rellenar cualquier volumen, pero donde tiene más sentido es volúmenes extraños y el ejemplo lo voy a utilizar con la pieza esta que diseñé anteriormente que es el recipiente con rosca si no lo tienes, porque en este vídeo lo voy a utilizar y quieres usar el mismo ejemplo, pues te pongo tarjeta al vídeo donde explicaba cómo hacerlo y te lo miras primero, lo haces, etc. y porque no voy a compartir el modelo, ¿vale? Bueno, sois mayorcitos, ya sabéis hacer unas cosas y de lo que se trata es de hacerlas para aprender La gracia de esto es que como creas un objeto con un volumen, pues puedes saber cuál es el volumen de ese interior o sea que por ejemplo en el cuerpo puesto en cuestión puede hacer que se llene hasta aquí, ¿vale? hasta una altura y saber cuál es el líquido, cuántos centímetros cúbicos tengo de líquido en la parte interior de este objeto y eso es lo que vamos a ver ahora y no perdamos más el tiempo, adentro vamos entonces parto de este modelo en youtube creo que lo he utilizado una única vez que es cuando hice el cazo de Doraemon bueno, te pondré por aquí una imagen y tendrás el vídeo al final de sugerencia, ¿vale? al final del vídeo donde usaba para rellenar un cazo precisamente bueno, aquí de momento lo que es la tapa no necesito tenerla visible vamos a ocultarla y vamos a hacer la operación esta en cuestión entonces está por aquí llenado de contorno en español, ¿vale? bueno, se ve por ahí una explicación y vamos a darle lo primero que te pide es las herramientas son todas las herramientas que van a delimitar el volumen entonces si yo quiero, por ejemplo llenar este recipiente hasta una altura por aquí voy a necesitar algo que me delimite puede ser una superficie, puede ser un plano que me delimite a esta altura entonces él va a llenar toda la parte del cuerpo hasta que llegue a esa altura entonces antes de ejecutar la operación vamos a crear un plano voy a cancelar voy a hacer un plano de desfase offset plane partiendo del XY aguanto el botón izquierdo si me salen varias cosas y lo vamos a dejar por aquí a esta altura luego ya lo moveremos aceptar y ahora ya tengo un volumen que está delimitado por este plano o sea, todo a esta altura va a llegar y evidentemente por el recipiente vamos a crear la operación rellenado de contorno herramientas entonces va a ser el objeto y el plano una vez selecciono las herramientas o sea, todo lo que delimita y repito que pueden ser superficies también aparte de planos y otros objetos me sale esta opción seleccionar celdas tengo que ir con cuidado antes de darle a estos clics que salen por aquí de marcar hacer un clic encima para seleccionar si no me lío y luego viene la parte que es como bueno, más no sé si es por un tema de igual tengo algo de visualización pero es como difícil ver que estás seleccionando aquí ¿no? en principio uno es la parte interior y el otro es la parte o sea, exterior justo la parte sólida del recipiente probablemente sea este y el otro será el interior que veo que se ilumina por aquí algo ¿vale? y este será seguramente lo de arriba entonces vamos a darle a este de aquí y probar el eliminar herramientas es lo de siempre que te deje solo este y elimine lo que has seleccionado pero queremos mantenerlo aceptar y ahora si ves tengo ahí me ha creado exactamente exactamente el volumen de dentro del recipiente ¿qué gracia tiene esto? bueno, primera que puedo ir cambiando pero sobre todo es bueno que se adapta exactamente a la forma que tienes como digo ahora tengo un sólido podría tener varios no solo uno y con botón derecho propiedades puedo ver por un lado tengo la masa de este sólido que esta corresponde al material físico que le he puesto ojo que es el físico no el aspecto el físico o sea, si yo le pusiera agua me daría la masa pues en gramos de agua que tengo aquí o si le pusiera aceite o lo que sea luego tengo también un volumen que el volumen está en las unidades del documento que como son milímetros pues me lo da en milímetros cúbicos o sea que será esto será 70 centímetros cúbicos ahora mismo ¿vale? el recipiente y bueno luego tienes más historias pero esto es lo que interesa como siempre como es paramétrico pues puedo venir cambiar subir un poco el plano o mira en vez de subirlo lo voy a dejar hasta esta altura en vez de distancia le digo al objeto y lo llevo a un punto de estos de aquí ¿vale? me va a quedar el plano justo a la altura de donde termina la parte del recipiente recalcula y bueno ya lo tengo hasta ahí entonces ahora vamos a propiedades y tenemos pues todo recalculado la masa recalculada el volumen recalculado 86 centímetros cúbicos ahora entonces podrías ir jugando también si buscas un volumen concreto o también modificando el recipiente o sea las dos opciones valdrían entonces problemas de esta operación pues la historia que digo ¿no? del seleccionar celdas es un poco lioso voy a cancelar y voy a marcar por ejemplo de arriba para que veamos qué es lo que hace y lo lo que ha cogido es justo la parte de rosca como el plano delimita los dos justo la parte de rosca ¿vale? si por ejemplo selecciono la parte inferior y desmarco esto me voy a quedar con la parte exterior del recipiente o sea tienes que ir con ojo aquí en lo que quieres bueno evidentemente si marco todo me quedaría todo el todo el cuerpo entero ¿no? un cuerpo que sería exactamente el recipiente más el líquido interior vale vamos a volver a lo que queríamos que es este de aquí de cara también a renderizar vamos a ponerle materiales o con la de apariencias nos vamos a el líquido va a ser poco vistoso pero vamos a ponerle y bueno vamos a ponerle un líquido y a ver si lo podemos editar y ponerle algún color así que que cante un poco más vale y luego a los otros cuerpos le vamos a poner algo de vidrio densidad azulado no sé si va a haber algo bueno vamos a probar y cristal vale ahora podríamos ir a renderizar esto y ver que nos sale entonces aquí como no hemos hecho bueno esto es un problema de cuando tienes transparencias como están pegados un cuerpo al otro te salen como unas historias extrañas ¿vale? pero eso ya es para un vídeo de render pues nada bueno podrías hacer un render con el líquido interior y que quedase bien pero para eso tienes que dejar un poco de separación entre un volumen y el otro si es de las primeras veces que ves vídeos míos pues que sepas que tengo cursos online son de pago y puedes ver una parte gratuita son los tres primeros temas del curso de nivel 1 que estarás viendo ahora mismo el link para acceder y además te pongo también el vídeo del cazo de Doraemon que bueno me quedó así bastante curioso para que le des un vistazo y con esto terminamos hasta luego y con esto y con esto Gracias.